Muy buenas tardes, ¿qué tal queridos amigos? Soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que llevo grabado no sé cuántas mil pruebas. Se me está agotando la batería, así que por favor que salga hasta la primera o a ver el collage que hago con lo que tengo en la tarjeta. No os podéis imaginar la de veces que he repetido esto. Si notáis que el vídeo se parece al último, pero que no tiene la misma nitidez, el mismo crispy que el último vídeo, es que bueno, esta vez en vez de estar grabando con esta cámara, lo estoy grabando con esta cámara. ¿De acuerdo? Una de mis dos Canon Legría, el modelo HFR806, ¿de acuerdo? Una de las handycam más baratas de relación calidad-precio, pero excelente para youtubers, ¿de acuerdo? Y además es jodidamente pequeña. Y si jugamos con una iluminación más o menos en condiciones, pues podemos verlo, ¿de acuerdo? Aquí os pongo un plano de la luz principal que tengo, que es el luz Godox SL60W, con un paraguas de reflector, ni un softbox, un paraguas, ya está. Y como luz indirecta, pues tenemos un flash RGB con batería integrada de aperture, está bastante bien, y ya. Sí, la claridad se parece. Lo único es que os fijáis, esto ahora tiene unos flares súper exagerados, cosas que a mí me gustan, ¿eh? Yo soy súper fan de los flares, es decir, me gusta mucho jugar con ellos, así que pues mira. No digo que vaya a grabar esto, simplemente es porque quería enseñaros la cámara que tengo. Ahora mismo la cámara la tengo montada con un Smart Rig, ¿de acuerdo? Para esta montura, para la Lumix G9. Cosa que me da un poquito mejor de agarre, ya que yo soy de mano grande, el ensancharme esto, hacerme que la empuñadura sea más grande, hace que no me esté clavando la punta de las uñas con el cuero. Bueno, cuero, goma, goma con forma de cuero, es decir, me llena más la mano. Cosa que a mí me viene bien, porque vuelvo a decirlo, me gustan las cámaras con buena ergonomía. Aparte, pues bueno, le compré la sede vertical, que me permite hacer cosas, conectarle más micro, más funciones, sinceramente. Mola mucho tener uno de estos. Y sobre todo cuando trabajo con un monitor externo, con un grabador externo como el Atmos y tal, el hecho de poder empalmarlo todo aquí con pinza para HDMI, para garantizar la seguridad del cable, me parece una simple gozada. Bien. En su último vídeo, Ruben Wu, hace una comparativa de cuáles son las mejores cámaras del año 2020. Cierto es que es como todavía no ha terminado el año, cuáles son las mejores cámaras y pueden salir cámaras nuevas, y se sabe que van a salir cámaras nuevas. Posiblemente con todo esto del coronavirus todo se va a retrasar, pero bueno, tenemos ahora tiempo para poder divagar. Así que vamos al lío. Bien. Yo tengo la Lumix G9, ¿de acuerdo? Es mi cámara ahora en propiedad. Antes tenía otra cámara en propiedad, que era la Lumix GH5S. Yo he tenido en cuenta que yo vengo de Nikon, yo vengo de cámaras micro 4 tercios, bueno, 4 tercios APS-C, de gama alta, como la Nikon serie 7000. ¿De acuerdo? Las D7000. Cámara que estaba muy contenta, que a nivel de foto me daba mucho juego, me la conocía en memoria, el gusto de la cámara la tenía súper pillado, tenía de las mejores lentes que se podían tener, el mejor angular posible para PSC, el Tokina 11-16mm, el mejor angular zoom luminoso, el Sigma 18-35mm, y luego tenía 4 lentes fijas, un 300mm f8, un 200mm ultra compacto y un 85mm f1.4, ¿de acuerdo? Son las lentes que para mí cubrían todo el rango. Tener una lente larga con zoom nunca lo he pensado en caso de Nikon, porque el típico 70-200 era un muerto así de grande, solo el objetivo, parasol aparte. Es decir, con parasol se va a esto. La cuestión esta es que a mí el problema que tengo con todo es cuando transporto el equipo. Además ahora mismo que incluso mis flashes son a batería, tenéis un vídeo del Jognuo 200, que me parece un flash de la hostia. Tengo los dos y me estoy muriendo por usarlo, pero como no puedo salir de casa, como no le haga fotos al gato estoy jodido. Tendré que empezar a hacerle fotos al gato. Saludos para Ramses. Y bueno, la cuestión esta es que en su vídeo pone a Panasonic la H1S, la pone en segundo puesto detrás de la Sony. No voy a meterme con la Sony porque ya tengo este vídeo maravilloso que tenéis en Vimeo, que no lo tengo publicado en YouTube porque entonces me tiran en el canal otra vez, de acuerdo, pero bueno, si os gusta de saber por qué no me gusta Sony, aquí tenéis este vídeo. Cierto es que la Sony A7III, de acuerdo, e igual que la A9, son cámaras que solucionan muchísimos, 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 muchísimos de los problemas que tiene Sony, de acuerdo, en full frame. Que no me quejo de tanto microcode. Las series 6.000, las pequeñas, yo no me quejo tanto. El problema es las grandes. Tienen cosas que no me gustan. Las otras también tienen cosas que no me gustan, pero la razón que le aprecio prestaciones es también. Y la gente que las usa es mucho más pragmática. El que tiene la Sony A7, normalmente suele ser un pelín prepotente tirando gilipollas. Pero bueno, no voy a decir tacos, no quiero decir tacos, no quiero decir tacos, que tengo que volver a repetir el vídeo otra vez. Quiero ir con todo el tacto posible porque no quiero meterme con el usuario que prefiere Sony. Si el chaval tiene un... Vale, no digas lo que quieres decir, ¿vale? Por favor. Yo muchas veces intento grabar esto sin mentarme en la madre que parió a panete. Bien. Y él luego pone como tercer puesto la Panasonic GH5S. Una cámara que yo he tenido. Una cámara que es... No el tándem perfecto con esta, pero digamos que lo que pierde en prestaciones es esa cámara, lo gana esta con creces, ¿de acuerdo? Esta tiene el mejor autoenfoque de Panasonic, está a la altura de la Sony de la serie, joder, S1, ¿de acuerdo? Es decir, tiene el mejor enfoque, actualización de firmware 2.1, tiene una buena resolución, 20 megapíxeles, no son 24, pero bueno, un ISO bastante decente, una velocidad de enfoque, una estabilización muy superior a las cámaras full frame, ¿de acuerdo? Al tener simplemente un sensor más pequeño, los servos con el mismo movimiento recorren proporcionalmente al sensor más distante, con lo cual la sensación de estabilizado es mucho más fuerte. Pero no quiero meterme con las características técnicas de si es mejor una cámara o es peor otra cámara. El problema esta es la doble moral. Por ejemplo, uno de los motivos que alude para que la GH5S... Perdón, no... Bueno, sí, para que la GH5S no entre al juego es que no es full frame. Es que si no es full frame, es peor. Y no es por nada. Yo trabajo en cámaras de medio formato. Yo trabajo en cámaras de banco óptico, en clase, en laboratorio. Me flipa el micro 4 tercios por todo lo que arrastra el micro 4 tercios. Sí, tiene pegas, tiene pegas. Y hablaremos de esas pegas. Pero yo creo que esas pegas son ínfimas, o lo peor de todo, son solucionables. Ahí es a lo que vamos a hablar. Bien. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de que su segunda cámara, después de la Sony, es la Panasonic, la Lumix, la H1S. Siempre me lío con los nombres, o S1H. ¿Me entendéis, no? Este monstruo. Esta monstruosidad de cámara. Que sinceramente, me encantaría tenerla. No. ¿De acuerdo? Aparte que cuesta una basta. Y los objetivos de la montura L cuestan, entonces, una basta. Tened en cuenta que el que tiene más stock a día de hoy es Leica. Y Leica es... Parne. Para mí tiene un problema. Es el hecho de que la cámara no es mucho más grande que mi Lumix G9 con su Smart Rig. No es mucho más grande. Técnicamente, incluso esta hasta pesa más. Pero, 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 las lentes son descomodables. Es una burrada. ¿Vale? ¿Por qué unas cámaras se las critica porque no son full frame? ¿Y por qué otras cámaras se las critica porque son full frame, pero es que son más pequeñas? Poquito más pequeñas. Porque realmente no hay tanta diferencia al tamaño. ¿Cuándo para mí lo más complicado y el tamaño son las lentes? Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, normalmente, si hablamos de lentes zoom con buena luminosidad, en el caso de Nikon Canon, pues tenemos el 24-70. ¿De acuerdo? Nikon Canon. El 70-200 Nikon Canon. ¿Vale? Ahora vais a ver sus equivalentes en formato micro 4 tercios. 12-35. 35-100 milímetros. Como el factor de multiplicación es por 2, es el mismo rango de ángulo de visión. Y la luminosidad es la misma. A nivel de exposición, con el mismo ISO conseguimos la misma luz. Es decir, que para fotografías que no busquen un desenfoque por buscar el desenfoque, pues tenemos la misma foto, técnicamente hablando. Ahora os voy a comparar si sumamos los dos pesos de las dos lentes, sin contar la cámara, y los tenemos que cargar en la mochila. Comparado al peso de las dos lentes, de lentes full frame, lentes micro 4 tercios. ¿Crees que 200 gramos más arriba, más abajo de una cámara importan una puñetera mierda cuando estamos hablando de este peso en lentes? Y si hablamos de lentes fijas, el tamaño se dispara. Cierto es que yo, en este caso, con esta cámara, estoy utilizando unas lentes que no entrarían dentro de mi guerra. Claro, porque son lentes de... son los Sigma Continuary, tengo el 16mm y el 52mm, de acuerdo, son lentes 1.4, lentes excelentes. Pero son lentes que están diseñadas para sensores APS-C. Mirroless, evidentemente. Es decir, que básicamente son lentes pensadas para las cámaras Sony serie 6 mil y pico. Y para esas cámaras son perfectos. Para estas cámaras son casi perfectos. ¿Cuál es el problema? Su tamaño es mucho más grande de lo que deberían de ser. Un 16mm, apertura 1.8, para esta cámara, diseñado para esta cámara, en sí es más pequeño. Simplemente, como está pensado para ese sensor, pues nos lo comemos. Como es muy fácil adaptar lentes de sensores tan grandes a más pequeños, simplemente es ignorar imagen del sensor, es decir, hacer un crop y ya está, pues nos comemos esa pérdida de calidad. Pero sigue siendo las lentes muy baratas. Es decir, el 16mm está muy bien en relación con el precio. El 30mm no me lo he comprado porque me interesa más que sea una lente que tenga otras prestaciones. Es decir, que sea un 1.4, tampoco lo necesito porque el que más uso es el 56mm para fotos y el 16mm para vídeo. El 30mm me interesaría más una lente macro, porque al final es un 60mm. Entonces, un 60mm macro es con la foto con la que hice esto. ¿De acuerdo? En este caso era un 60mm de Tamron F2. ¿De acuerdo? Para mi Nikon. Y sinceramente, súper encantado con ese objetivo. Mira, no lo he mencionado dentro de la lista de los objetivos pata negra que tuve con Nikon, el Tamron. Entonces, el problema es eso. Criticar una cámara porque esa cámara no sea full frame. Cuando tienes a cambio más prestaciones de vídeo, en la GH5S es cierto que tienes el problema de que no tienes estabilizado un cuerpo. Y eso es cierto. Es una cámara que no tiene estabilizado un cuerpo. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a compararla, esta cámara sí tiene un estabilizado en cuerpo. Es el mejor estabilizado que tiene Panasonic, incluso por encima del estabilizado de la S1H. Por una cuestión muy simple. Porque los servos son los mismos. Los motores que hacen esos casi no son los mismos. Y el sensor, al ser más pequeño, pues el estabilizado se nota más. Por ejemplo, en esta cámara, en la Canon Alegría, que también tiene estabilizado en el sensor, estabilizado cinco ejes, tiene la gracia de que es como mucho más bestia. Sobre todo cuando haces un zoom. Esta tiene un zoom de la parra. Cuando lo haces tú, el estabilizado es súper bueno. ¿Pero por qué? Porque el sensor es súper chiquitito. No llega a ser ni de una pulgada. Es más pequeño. Con lo cual, claro, si una cosa se mueve un centímetro, arriba, abajo, izquierda, derecha, si el sensor es muy pequeño, para él es casi como recorrer el doble de distancia. O el triple de distancia. Si el sensor es muy grande y se mueve ese centímetro, es como que la compensación es mucho más baja. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta cámara, ¿qué es lo que le falla? Que hoy hay descubierto que ya no. El hecho de la limitación de grabación de vídeo. Es una cámara que tiene una limitación de grabación de vídeo de en 1080p a 4K, es decir, llega a los 30 minutos, pero a 25p en 4K y en todo lo anterior, 30 minutos. Da igual, es 60 a 10 bits. Si queremos grabar 4K a 60 fotogramas por segundo o por encima de los 25 fotogramas por segundo, se nos limita a 10 minutos. ¿Es una putada? Sí. He descubierto hoy que a esta cámara, desde la actualización de firmware 2, esta tiene el 2.1 que salió hace febrero, se la puede instalar el perfil SLOG, ¿de acuerdo? Es decir, puedo tener las mismas prestaciones que tendría con la GH5S, excluyendo la limitación de vídeo. Cierto es que esta tampoco permite, no tiene grabación al frame, ¿de acuerdo? Es decir, que el códec que tiene, en este caso lo que hace es un códec, hace un fotograma clave y luego va mandando un bitrate con los cambios y modificaciones. La GH5S tiene un intraframe, que es que todos los fotogramas son claves. De ahí por eso puede alcanzar esos 400 megabits por segundo de ancho de banda, que es una burrada. Es decir, tiene unas tarjetas de 64 gigas en nada y los de 128 que te duran 10 minutos, 15 minutos y nos ponemos tontos. Y aviso que tienen que ser tarjetas de este palo, las que tienen doble fila de pines, porque como te pongas a más de 150 megas con las tarjetas SD más normales, más como esta, no, nada. Por eso tengo esa tarjeta, la otra cámara. Te permite un porrón de cosas. ¿Cuál es la cuestión que hay que tener en cuenta? Si realmente lo utilizas para filmaciones o para cosas interesantes, esta cámara tiene 10 bits 422 por HDMI. Y si grabamos por HDMI, no tenemos limitación de tiempo, porque técnicamente la cámara simplemente está en Live View, no está grabando. No hay un contador que va restando. La limitación es cuando grabas de manera interna. Es decir, que con esta cámara puedo tener casi las mismas calidades, casi los mismos acabados, otra serie de ventajas, como por hecho he hecho de grabar con un monitor externo, bueno, con una grabadora tipo Latmos. Y puedo sacarle más calidad. ¿Me interesa? Pues hombre, personalmente para mí no. Ahora. Porque yo me quiero dedicar más a la fotografía. Mi punto fuerte es la iluminación, la fotografía. ¿Que hago vídeo? Sí. Pero hago vídeo para terceros. Ellos normalmente ponen la cámara, ponen el equipo o, si la necesito, utilizo la que tengo más a mano. Entonces. Desprestigiar una cámara. Porque no tiene un sensor full frame. Pero a su vez, no tener en cuenta que un sensor full frame acarrea una serie de problemas increíbles con los pesos y con los tamaños, con las lentes. Cosa con la cámara micro 4 tercios, con lentes micro 4 tercios. Es otra cosa, es otra liga. Es decir, os puedo poner un ejemplo. Un fotógrafo de micro 4 tercios puede tener todo el equipo, cámara, cuerpo, grip, dos baterías, una lente fija premium 52mm 1.4, el rango focal equivalente 24-70-70-200, es decir, el 12-35-35-100mm 2.8, en una bandolera. La bandolera, de las que van aquí laterales, bandolera. Todo esto pesando menos de 3 kilos, 3-4 kilos. El equivalente de eso para un fotógrafo implica, un fotógrafo de full frame, pues implica una mochila bastante gorda. Me da gracia que la compañía que más se está presumiendo de esto es Fujifilm. Que tiene cámaras que son sensores APS-C, solo tiene o medio formato o APS-C. No tiene full frame. Es decir, se ríe del full frame. El medio formato se lo pasa por la piedra. El problema está es que hace una promesa que si la comparas con micro 4 tercios, se la folla. Micro 4 tercios es más pequeño y más compactos. Las lentes son más pequeñas. Me da igual que las cámaras sean más pequeñas. Panasonic hace cámaras robustas. Si quieres una cámara chiquitita, full frame, ¿qué ha pasado con la Sigma FP? Es una cámara con un senso muy bueno, súper compacta y en ningún momento has hablado de ella. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos vendiendo? Y el problema está es que es lo que hay que entender de la fotografía. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Realmente el full frame es un plus, una ganancia, algo que nos haga ser mejores? ¿Sí? ¿No? Bueno. Creo que ha derivado bastante más de lo correspondiente. Creo que llevo 20 minutos de grabación de vídeo. Y esto tengo que subirlo con mi conexión de mierda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, microtos.